Bienvenidos, vamos a tener una pequeña alteración en la agenda y es que vamos a comenzar con la conferencia del profesor Timothy de Buch y después vamos a tener la del profesor Mocos. Y simplemente para recordar, tuvimos dos semanas, ya hace un mes, ¿no?, donde tuvimos muchas conferencias de todo tipo, tuvimos científicos sociales, gente que proviene del arte, economistas, muchos físicos. Tuvimos gente que maneja, dirige distintas fundaciones dedicadas a la promoción de la paz. Y ustedes después han seguido, yo he visto los avances que ustedes han tenido en sus grupos, hemos visto las hipótesis, las preguntas de investigación con que han venido trabajando y realmente quiero felicitarlos por los avances que ha habido, porque todo lo que vi, la última vez que los vi fue el viernes, realmente veo que hay unos avances muy, muy significativos. Entonces, vamos a arrancar dándose a ustedes mismos un aplauso por los avances que ha habido. Ahora vamos a tener tres días de trabajo. En estos tres días de trabajo vamos a tener conferencias todo el día de hoy, aquí. Pues no, vamos a tener dos conferencias aquí, después vamos a ir caminando hasta el auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda. Hay almuerzo y después del almuerzo volvemos aquí toda la tarde. Mañana por la mañana aquí y toda la tarde trabajaremos en grupo. El miércoles por la mañana tendremos una conferencia, que será la última conferencia que tendremos presencialmente con todos, que es la del doctor Oscar Arias Premio Nobel. Vamos a tener cinco personas provenientes de las ciencias sociales y tres personas provenientes de las ciencias de física y dos matemáticos. Es decir, tenemos cinco y cinco. Vamos a tener dos colombianos, vamos a tener dos chilenos, un costarricense, una persona que viene de Zambia, que es profesor en Cornell, un norteamericano, una persona del Reino Unido, un inglés, una persona de España, un ruso. Entonces va a haber una gran variedad de personas. Vamos a tener además, ya hemos tenido dos y esta semana vamos a tener la conferencia de un premio Nobel. Y hoy por la mañana vamos a tener la conferencia de un matemático que es Medalla Phillips. Entonces tenemos una muy buena variedad para todo lo que nos estamos proponiendo de ver cómo, escuchando todo tipo de propuestas desde distintos profesores de los más connotados del mundo en muchos temas, podemos ir construyendo una propuesta nosotros en esta escuela en que hemos conectado a los mejores para la paz. Gracias por ver el video.